Venga, vamos ya con las mejores reacciones de la victoria contra el Granada y un palito de Ancelotti a Rodrigo. Bueno, ha sido un gran triunfo de todos. La afición, la verdad, que nos acompañó en los momentos menos buenos. Nos empujó a ese primer gol y luego ya hicimos el fútbol que se ha dado a hacer. Creo que ha sido un partido casi perfecto. Cuando dominamos todo el encuentro y nos crearon pocas ocasiones. Que sin mal no recuerdo, no tiraron la puerta. Es verdad que hemos estado muy concentrados durante todo el partido, tanto en la parte defensiva como en el ofensivo. Y ese es el trabajo de todo el equipo, de estos jugadores que son espectaculares. Bueno, sobre todo que entramos muy bien al partido. Creo que para conseguir estos tres puntos era importante salir enchufado. Creo que el equipo hizo el trabajo idóneo. Y estos tres puntos nos daban a gloria para reafirmar el liderato. Es sobre todo la solidaridad defensiva. Creo que el equipo está encajando pocos goles. Para ganar el campeonato hay que encajar muy pocos goles. El equipo está siendo muy solidario. Está trabajando mucho los 11 jugadores. Creo que es la clave del éxito. Bien controlado, bien jugado. Hemos sido... El equipo era concentrado. Hemos evitado a riesgo. Muy buena vigilancia defensiva para evitar contras. El buen manejo del balón. El equipo tiene que trabajar juntos. No importa quién marca los goles. Lo importante es que el trabajo sea un buen trabajo colectivo. Y de momento lo estamos haciendo muy bien. Es lo que más me gusta del equipo. Que hay un compromiso colectivo. Que nos permite tener portería a cero. De defender bien. Porque el trabajo de los delanteros ayuda mucho al resto del equipo. ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos al spin-off. Las mejores reacciones. Hemos escuchado a Brahim. Hemos escuchado también a Ceballos y a Carlo Ancelotti. Charlando de lo que ha sido esa victoria del Real Madrid. Por dos tantos a cero. Contra el Granada. En una jornada en la que mañana a las 9 de la noche. Se enfrentan el Atlético de Madrid y el Barcelona en Montjuic. Uno de los dos o los dos se van a dejar puntos. Hoy en la mañana ha ganado remontando los últimos minutos el Gerona. Así que la clasificación se queda con el Real Madrid líder. A la espera de ver mañana cómo se resuelve ese partido entre los otros contendientes. Empieza con estas declaraciones. Bueno, como siempre hago en este vídeo. Pero me gusta. Me gusta lo claro que lo tienen. Llevo desde el principio de la temporada diciendo. Este Real Madrid sabe exactamente el tipo de equipo que es. Va a haber días que ha habido muy buen juego en algunos tramos de la temporada. De los partidos. Partidos en general muy buenos. Completos. Pero que tienen claro lo que son. Portería cero. Solidaridad. Decía Ancelotti que es lo que más le gusta del equipo. Y bueno, pues desde ahí es donde ha crecido el Real Madrid en este tramo. Solo ha perdido un partido en toda la temporada. Tuvo esa debacle en el partido del Metropolitano. Donde perdió 3 a 1. Y a partir de ahí hay 9 partidos en Liga. Con 7 victorias. Creo que son el empate contra el Sevilla. Y el 0-0 aquel en casa. No me acuerdo contra quién fue. Fue a cero el empate. Y es que de hecho en 6 de esos 9 partidos ha habido portería cero. Solo ha encajado 3 goles en 9 partidos. O sea, es 0,3 goles por partido. Y es la fórmula para ganar esta liga. Y lo tienen clarísimo. Ponían la portada lo de modo Zidane. Para tocar los cojones algún anti Zidane que quede por ahí. Pero bueno, es cierto que Sissou en su segunda etapa en el Real Madrid fue el que inculcó esto a tope de solidaridad, de pocos goles, etc. En los últimos años se ha desmadrado un poco. Y ahora ha vuelto a esos fundamentos el Real Madrid. Y por ahí va a pasar. Porque luego, como decía el propio Sissou, arriba somos muy buenos y alguna acabaremos metiendo. Lo que no podía ser es lo del año pasado. Ya sabéis lo pesado que estaba yo con que hubo 3 partidos de liga. Que el Madrid marcó 2 goles y tuvo 0 puntos. O sea, es que es para pegarte un tiro y dedicarte, yo que sé, a ver otra cosa. Tema lesionado. Oslo de Carvajal. Sobrecarga. Y en la zona del Solio y tal. Zona siempre delicada. Parece que no es grave. Parece que no es grave. Y de hecho, bueno, se le van a hacer pruebas mañana o pasado. Pues según un poco como sean los dolores, tal, si hay inflamación. Pues para que se pueda ver ya bien ahí la zona afectada. Pero bueno, no parece nada grave. Pero bueno, pues habrá que ver lo que dicen esos test. Y en principio sí que podría estar en ese partido del sábado contra el Betis. Esta semana recordad que no hay jornada intersemanal. Ni hay Champions. Ni hay nada. Así que bueno, creo que lo necesitaba el Real Madrid. Esto tras la acumulación de minutos de muchos futbolistas en esta seguidilla de 3 partidos. Quepa también va a estar disponible. Y bueno, la han preguntado un poco por eso. Y ha vuelto. Y ha sido. Ha ido diluyendo un poco, ¿no? Va a jugar Quepas. Me sorprendería mucho que no jugara Quepa. Pero ha ido diluyendo ya el tema de garantizarlo como hizo el otro día después del partido contra el Betis. Creo que no me dejo nada más de lo que había comentado o lo que quería comentar en este primer segmento del vídeo. Vamos a escuchar a Carleto hablando de Rodrigo, de Fede y de Kroos. También ha vuelto a su mejor nivel, marcando muchos goles. Hoy también desmentiendo lo que piensa que marca solo por la izquierda. Marca también. Cuando está bien, Rodrigo marca a la izquierda, en centro, a la derecha. Lo puse en la segunda parte más por la derecha porque pensaba que ahí se podía tener más espacio que por izquierda. Ha marcado con una gran combinación entre José Lu, Bellingham, Brahim. Ha sido un gol de buena factura. Yo creo que a él le gusta porque también disfruta de esta posición. También con el equipo nacional. Lo está haciendo muy bien porque creo que es difícil decir cuál es la posición mejor de Valverde en el campo. La verdad es que un poco más atrás le costa más llegar al área rival. También se hoy ha tenido una oportunidad. Pero el trabajo que hace en cualquier posición es un trabajo muy útil para el equipo. Único. No falla pases primero. Siempre elige la solución mejor. Y también es un medio que le gusta, que quiere el balón. No tiene miedo de la presión. Él se orienta siempre muy bien. Lo que creo que la parte mejor de Kroos es la orientación, el control que tiene. Y siempre está en una posición correcta cuando recibe el balón. Tony Kroos es insustituible también cuando no juega. Y bueno, el centro del campo espectacular. No sé, ya llevo tres años haciendo podcast con Soprano. Que además suele ver casi todos los vídeos. Y yo creo que le va a gustar hablar de esto del doble pivote el martes. Pero lo de Rodrigo ha sido un palito al estilo Carleto. Recordándole que aquí también puede marcar goles cuando está en la derecha, cuando está por dentro, etc. Bueno, en esa mala racha de Rodrigo, en la cual yo sí que sé y lo hemos visto, que ha sido un soldado del equipo, que ha sido un soldado de Carleto. Pero bueno, tú hay dos veces cuando se fue con Brasil. No, no me gusta delantero, no es mi posición. Me ponen pero, me ponen tal. Yo creo que Carleto estaba y acariciando el gato. Y a su manera, porque es un palito. Pero el momento es. Has marcado cinco partidos seguidos. Primera vez que hace eso en su carrera en el Real Madrid. Por cierto, la mejor racha había sido solo de dos partidos seguidos. Marcando, me ha sorprendido al leer eso en Opta. Bueno, la continuidad siempre ha sido, ¿no? O es el siguiente escalón que tiene que atacar Rodrigo. El de la consistencia, el de la continuidad respecto a producir números. Pero bueno, que estaba ahí Ancelotti tranquilamente acariciando el gato. Para cuando llegara su momento decirle con sus palabras que tú aquí juegas de lo que yo te pongo y sin rechistar. Y sí que es cierto que en la mala racha que ya de Rodrigo de 50 y pico o 40 y pico, no me acuerdo cuántos eran, tiros sin marcar gol. Había mucho más quizás de mala racha, de obcecación, de que igual físicamente no estaba del todo bien, de que sobrepensaba de lo que fuera. Que del tema posicional, que es evidente, ojo, que en la izquierda las muestras que nos han enseñado pues son tremendas. En la derecha es un gran jugador y por dentro, bueno, de nueve puros, obvio que no. Pero que había goles que fallaba, que es que daba igual la posición, si es que hacía tiros malos, etc. Y bueno, pues ahí ha estado Ancelotti. Vamos a terminar el vídeo con Brahim, Brahim Díaz, que ha sido protagonista. Ha intervenido en seis goles en sus últimos ocho partidos en el Real Madrid, de muy buenos números. Entiendo que enlaza, ¿no? Con los de... o ya ha jugado ocho... bueno, goles él lleva tres marcados, más alguna asistencia que haya dado. Bueno, pero igual le están enlazando goles de la anterior etapa. Al final he pillado de Opta también esto y aquí lo suelto en plan escopeta. Pero que bueno, muy buenos minutos de Brahim, se la reconoció Ancelotti y él mismo pues analizaba un poco su situación y sobre todo ese pase de Kroos con esa celebración icónica. No que la han patentado ellos, sino que bueno, los que somos un poco viejos la hemos visto muchas veces en el mundo del fútbol y en todos los niveles realmente. Seguro que mañana en algún campo de Boragui, de la Comunidad de Madrid, pues dos niños de diez años hacen esa misma celebración. Sí, bueno, ha sido una definición de nueve, pero bien, estoy muy contento. La verdad que mérito de Toni, que ve el pase, que no ve nadie y es increíble. Bueno, solo hay que verlo en el campo, los pases que da, cómo busca al jugador siempre adelante para poder crear ocasiones. Ya te digo, Toni Kroos es espectacular. Sí, bueno, los entrenos ya le vemos y hoy me tocó limpiarle las botas. Gracias. Por muchos más goles. Por más. Gracias. Sí, está jugando muy bien, trabajando mucho. Cualquier posición lo ponga, cumple. Estoy muy contento con él, muy satisfecho. La verdad es que no ha tenido demasiado protagonismo al principio, pero ahora está mostrando todas sus calidades. Y bueno, pues ahí está, Brian. Todo buenas noticias para el equipo. Mañana tenemos dos contenidos. Un Ask que publiqué ayer por error, pero lo volví a quitar. Y algunos dos mil o tres mil, creo que ya lo habéis visto, pues consideraos unos afortunados. Mañana, si lo veis y os sale la notificación, el clic cuenta igual y el anuncio cuenta igual. Así que plan propina de Navidad no estaría mal. Pero bueno, mañana sale el Ask. Que mañana sale también una tertulia que tuve con David Álvarez del país y Paquito, nuestro Paquito de ABC. Que es después del partido del Nápoles, pero es en plan Bellingham manía, así que está vigente. Y bueno, no creo, no creo. Tengo cumpleaños hoy, aparte mañana quiero estar también con la NFL. Pero quizás mañana hay una reacción express del Atlético Barça. No está al 100% descartada. Gracias por estar ahí, que tengáis buen fin. Gracias por el apoyo, como siempre, a los vídeos. Y nada, me voy de cumpleaños, pero perfil bajo hoy y no foto espejo. Gracias y hasta el siguiente.